soy romina de luca y esto es saquen una hoja hoy sin vacunación masiva pero en las aulas gustavo oyentes bueno pasaron tres semanas desde la última columna y una vez más parecen una eternidad en la columna anterior anticipábamos el debate de la vuelta a la presencialidad y decíamos que empezábamos a transitar un camino que nos lleva al matadero estamos a unos pocos días de que ese experimento que se inició en cuatro provincias se amplifique a todo el país porque el próximo lunes primero de marzo retoman la presencialidad la mayoría de las provincias y acá el punto clave para entender el problema es que quienes nos gobiernan actúan como si abrir las escuelas fuera una actividad más y no esa que moviliza a millones de personas y para peor nos envían completamente desarmados sin vacunas pero a las aulas como ya dijimos todo el personal político de distinto signo y color está unado en esta misma estrategia y este último punto es muy importante y es de lo que quiero hablar en esta columna estamos ante un enorme problema político que muestra la inutilidad del gobierno inutilidad que es práctica y es social tenemos un instrumento que puede mitigar la pandemia es decir las vacunas y el gobierno no puede garantizar algo tan elemental como comprarlas distribuirlas e inocular a la población es decir garantizar el pinchazo de toda la población que no que habita en argentina acá hay un dato para destacar que habla por sí solo según los datos del ministerio de salud hasta el 17 de febrero el gobierno había vacunado con dos dosis apenas 241 mil 662 personas sobre un universo total de personas vacunadas de 391 mil 975 es decir menos del 1% de la población total del otro lado del mapa se ubica a israel que ya inmunizó al 85% de su población o el reino unido que lo hizo con el 27% de su población estados unidos que ya lleva vacunando al 19% de su población y si quieren que no nos vayamos tan lejos bueno miremos del otro lado de la cordillera chile ya vacunó al 15% de su población de hecho es un ejemplo próximo que nos muestra que en apenas dos semanas se puede vacunar a más de dos millones de personas y que inclusive se pueden fijar prioridades como le está haciendo el país trasandino que planea vacunar a su casi medio millón de docentes antes del inicio del ciclo escolar en eeuu los sindicatos docentes se niegan a retomar actividades presenciales y no media su vacunación antes y españa ya en diciembre estableció una prioridad similar para su casi millón de docentes fijándolo como el segundo grupo prioritario en el plan de vacunación y lo hizo fundamentando que dado su alto riesgo de exposición y de transmisión debían ser vacunados para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños la columna pasada de hecho nos dimos una vuelta alrededor del mundo y mostramos como el cierre de escuelas era un fenómeno mundial y que además existía evidencia del rol de las escuelas como lugares de propagación lo cierto es que ya ni siquiera hay que leer los diarios internacionales hay que mirar lo que está pasando acá en argentina desde el 8 de febrero en la ciudad de buenos aires o inclusive lo que está pasando en otras provincias que retomaron la presencialidad en la ciudad desde el 8 de febrero y hasta el 20 se habían registrado más de 108 casos positivos en docentes a su vez se daban cuenta de 38 casos en 32 escuelas que habían abierto y hoy la cifra de docentes contagiados en actividades escolares asciende a 70 repartidos en 50 escuelas la provincia de córdoba sólo tuvo acciones de capacitación y ya cerró su primera escuela por una docente que dio positivo y la provincia de jujuy además de acumular ya una veintena de escuelas con casos sospechosos o positivos tiene una vez más el récord de picar en punta y ser la primer provincia que cerró un aula por un alumno contagiado aislándose a toda la burbuja es decir el aula y sus maestras lo cierto es que esta situación es absurda en términos sociales y evitable porque el cierre prolongado de y masivo de las escuelas se produjo cuando no existía ningún arma más que el confinamiento hoy la vacuna nos otorga una oportunidad pero el gobierno no muestra más energía que la de vacunar a sus amigos quiero decir los amigos también están en los sindicatos docentes dentro del listado de los vacunados vip se encuentra por ejemplo juan monserrat secretario general de la ue pc es decir del principal gremio docente de la provincia de córdoba si bien el calendario escolar se fijó a fines del 2020 lo cierto es que el calendario de vacunación de docente llegó recién el 12 de febrero con la modificación del famoso semáforo epidemiológico de trota por el consejo federal de educación bueno en realidad más que un calendario porque no existe ninguna fecha concreta de vacunación lo que se resolvió ahí es el armado de grupos escalonados para la vacunación de docentes y acá una vez más nos vamos a encontrar al igual que los protocolos de vuelta a clases en una serie de sinsentidos por ejemplo dentro del primer grupo de vacunación se incluyó al personal de dirección y gestión al de supervisión e inspección y de los que están frente a alumnos a los docentes de nivel inicial y del primer ciclo del nivel primario también a los docentes de la modalidad especial y la verdad es que este es un criterio discutible porque nos podemos preguntar por qué se van a vacunar a supervisores o inspectores que no están en contacto con los alumnos antes que al grueso de los docentes no pareciera formar parte de los criterios del cronograma vip de vacunación esta sospecha se nos confirma cuando también miramos que el segundo grupo que será vacunado está conformado por el personal de apoyo a la enseñanza y todos aquellos que sin designación docente trabajan en instituciones en distintas áreas y servicios como maestranza administración técnicos servicios generales y equivalentes y una vez más hay que decir que el nivel de generalidad habilitará vacunados vip de todo tipo porque junto a maestranza se incluye equivalentes y nada segura que no vuelvan a producirse casos como la legisladora de la cámpora que adujo ser personal de salud esencial porque brindaba un taller de teatro en un centro de salud el tercer grupo está conformado por los docentes del segundo ciclo de la educación primaria y el cuarto grupo con los docentes de nivel secundario de jóvenes adultos de técnica y el último grupo serán los docentes del nivel superior lo cierto es que el ministerio nacional puede aducir que ahora la responsabilidad la tienen las provincias bien docente maestra no se arremanguen porque todavía falta mucho en la mayor parte de las provincias que pueden decir estamos haciendo algo por los docentes lo único que se habilitó es un padrón de preinscripción si con suerte vacunaron al personal de salud ahora están con adultos mayores y o fuerzas de seguridad este es el caso por ejemplo de la provincia de buenos aires más aún distintos funcionarios provinciales al igual que trotantes declararon que la presencialidad no está supeditada a la vacunación la ciudad de buenos aires estableció que los docentes son su quinto grupo prioritario para el ministro de salud porteño fernán quirós la vacunación de docentes no es un criterio indispensable y justificó todos estamos en lo cotidiano con ciertos cuidados haciendo las actividades que tenemos que hacer bueno un ejemplo más de que no conoce las características del sistema educativo que administra a su par soledad acuña pero cambiemos bueno crucemos del otro lado de la general paz en la provincia de buenos aires a la fecha se vacunaron 357 mil 486 en realidad dosis sí y de esas doscientas cincuenta y dos mil 215 son primeras dosis docentes y auxiliares están en la lista luego de esenciales salud y fuerzas de seguridad y recién se inició la vacunación del personal de seguridad algunos docentes o auxiliares con enfermedades de riesgo fueron vacunados tal como señaló creplak y dijo que la vacunación de docentes corre por una cuerda separada y amplió se van a vacunar en los dispositivos de idioma siguiendo esta lógica primero los mayores y luego los docentes con comorbilidades con estas características dijo el ministro de salud de la provincia de buenos aires hay apenas 30 mil maestras y maestros y si idioma va a ser la encargada de vacunar a los docentes hay algo que nos va a quedar muy claro esta es una sentencia de muerte en mendoza ana maría nadal la ministra de salud expresó que con relación al personal docente hemos coordinado un listado con los docentes que van a vacunarse porque la presencialidad dijo no está sujeta a la vacuna sino al cumplimiento de los protocolos en forma conjunta dentro de los docentes priorizados para vacunar establecen que se hará con los que trabajen en lugares donde no se cumplan los protocolos en este marco lo cierto es que es este el principal problema a poner sobre la mesa nos envían a las escuelas que ya todos conocemos desfinanciadas hace décadas destruidas ediliciamente hablando desprovistas de servicios básicos desprovistas de insumo desprovistas de personal de limpieza como ya sabemos y a todo eso se suma sin vacunarnos y este es el principal problema político que hoy tienen por delante el conjunto de la clase trabajadora y como parte de ella también los docentes el gobierno no es capaz de resolver algo tan sencillo como comprar vacunas y aplicarlas peor nos enrostra que se las administrará a sus amigos en este sálvese quien pueda como dijimos córdoba picó en punta con sus propios dirigentes sindicales docentes recordemos que ya hace casi dos meses se inició el plan de vacunación y no se alcanzó ni al 1% de la población entonces la tarea de la etapa es hoy esta este es el primer punto que debe encabezar cualquier discusión sindical docente sin vacunación masiva a la presencialidad no volvemos porque a poco de andar se demuestra su peligrosidad y potencial criminalidad cualquier otra cosa que digamos debe estar ordenada en esta jerarquía esa la vacunación masiva es la primera condición para la presencialidad el sindicato docente y los sindicatos docentes clasistas en particular deben ponerse a la cabeza de esta batalla que es la de la defensa de la vida y de la educación porque si vamos a educar primero necesitamos estar todos vivos por eso un análisis socialista de los problemas de la educación tiene que poner de relieve que sin vacunación masiva la presencialidad es criminal hay que organizar a los trabajadores detrás de esta lucha porque se empieza a gestar mucha bronca y rebelión por debajo y es nuestra tarea darle un canal correcto organizando la huelga el paro y la organización clasista de la docencia la defensa de la vacuna es hoy la defensa de la clase obrera misma amigos sigan escuchando la radio ha vivido equivocada que lo demás lo demás es silencio y 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 ¡Gracias!